Muy importante que se haga. Hagamos a un lado las falsas promesas de algunos candidatos y comprometámonos a los mejores para que no nos saquen del precipicio hacia donde nos conduce el error cometido en los comicios anteriores. Columna de Juan Gómez Martínez. El viernes anterior salió en este diario una información que me parece de suma importancia para Colombia. Se trata del llamado a la participación en una licitación para fumigar el Palacio de Nariño, dice el titular de la noticia. Dos puntos. Abre licitación para acabar con plagas en Palacio. Y sigue el texto. El departamento administrativo de la presidencia abrió una licitación para ejecutar un contrato de hasta 68 millones de pesos para tratar de exterminar las ratas y bichos que estará afectando a la casa de Nariño. Se detalló que el contrato será para adquirir los servicios de rescatización, desinsectación y control de palomas. Me parece importante por la imagen de Colombia que se haga ese exterminio de bichos. Me imagino la mala imagen que se lleva un visitante del palacio que le pase una rata por los pies o que por lo menos la vea. O están en un salón bien decorado pero lleno de insectos voladores estorbando. La imagen del país la debemos proteger y el jefe de estado debe ser el primero en hacerlo. No sé si en el Palacio de Nariño hay ratas así en plural. De ser así hay que cumigarnos. Hacerla retirar del palacio de los presidentes para preservar la imagen del país. La solución está en nuestras manos el próximo domingo. Si acudimos a las urnas quienes no estamos de acuerdo con este gobierno del cambio y votamos por unos buenos alcaldes y gobernadores, el bicho que se incrustó en el Palacio de Nariño, por lo menos se tiene que cuidar y no hacer fechorías contra el pueblo democrático colombiano. No nos podemos equivocar otra vez. Tenemos que corregir el error cometido en las pasadas elecciones presidenciales. Tenemos que elegir a los mejores para que sirvan de muro de contención a las malas intenciones del presidente del cambio, que quiere conducirnos hacia la extrema izquierda y el caos. Definitivamente la democracia es el mejor fungicida para sacar los malos bichos de la administración nacional. Una votación mayoritaria y copiosa por la preservación de nuestra democracia será el mejor antídoto para frenar las malas intenciones de él, en mala hora, elegido presidente. La ventaja de una democracia bien entendida es que los errores cometidos por un pueblo que se dejen presionar por las promesas soñadoras tienen la oportunidad de ser corregidos con sus votos. Es la oportunidad de hacerlo el domingo próximo. Votemos por los mejores para las gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y juntas administradoras. Con unos buenos funcionarios y representantes en los organismos de control salvaremos a Colombia del abismo hacia el que nos conduce nuestro en mala hora elegido presidente. Hagamos a un lado las falsas promesas de algunos candidatos y comprometamos a los mejores para que nos saquen del precipicio hacia donde nos conduce el error cometido en los comicios anteriores. Que Dios nos ayude y nos ilumine para salvar la democracia colombiana.